Señores, vamos, vamos, vamos. Vamos a la ruta del carnaval. Señores, pero es un paraíso. Definitivamente. Definitivamente. Este es el carnaval devorado. ¡Guau! ¡Ay! ¿Aquí se siente cabrera? ¡Aquí me tira! ¡Ay, yo quiero esa! ¡Seguimos para ver! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah! Pero estos son los famosos roncos de África. Aquí vienen todos los personajes. Oye, este es mi país. ¡Qué colorido! ¡Qué máscara! ¡Qué máscara, eh! ¡Qué máscara, eh! ¡Ven todos los colores! No, 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 pero que este es el mejor país del mundo. ¿Ustedes ven, señores? Esta es la luta del carnaval. Y esto es hacer turismo interno. Este es el país de la maravilla. Turismo para todos. Ministerio de Turismo.